A razón, ¿por qué el episodio de Michael Jackson en Los Simpsons fue tan extraño? Los Simpsons es una de las series más largas de la historia, ya que tiene más de 600 episodios, los cuales nos han hecho reír y hasta llorar. Pero entre todos esos capítulos, hay uno, el cual es muy raro y guarda una increíble historia. Su nombre es Papá Está Loco, pero es más conocido como El Extraño Capítulo de Los Simpsons y Michael Jackson. El episodio comienza cuando Homero descubre que todas sus camisas se ven de color rosa en vez de blancas. La razón es que Barr metió su gorra roja a la lavadora. Esto provoca que Homero se convierta en el asmerreír de la planta nuclear, y que el señor Burns, su jefe, crea que Homero es un anarquista. Por tal razón le manda hacer un té psicológico a Homero para que lo conteste en su casa. Homero pide ayuda para hacer el test, pero solo Barr accede a apoyarlo. Obviamente Barr no responde bien y Homero acaba en un hospital psiquiátrico. Ahí conoce a un hombre blanco, alto y obeso, que dice ser Michael Jackson, y que habla y canta como él. Homero y el hombre se vuelven amigos, y cuando Homero es liberado, Homero invita al hombre a su casa, ya que dicho hombre comenta que él está en el hospital psiquiátrico por su propia voluntad. Homero le avisa a Barr que Michael Jackson va a visitarlos. Entonces Barr se emociona y se lo cuenta a Milhouse, y a partir de ahí todo Springfield se entera de que Michael Jackson va a ir a la casa de los Simpsons. Es por eso que todo el mundo se ve esperar afuera de la casa la llegada del artista. Pero cuando éste llega, y todos se dan cuenta que el hombre no es Michael Jackson, se da una gran desilusión. Mientras esto ocurre, nadie se acuerda del cumpleaños de Lisa, lo que la pone muy triste. Después de escuchar a Lisa cuando estaba escribiendo una carta en tono ofendido para Barr, el falso Michael le cuenta a Barr que cuando era niño, él nunca pudo regalarle nada a su hermana en su cumpleaños. Pero para mostrarle su afecto, le escribía una canción. Y es así que le sugiere hacerle lo mismo a Lisa. Michael y Barr se toman tiempo para escribirle una canción a Lisa, dedicada a ella especialmente por su cumpleaños. Una vez lista, la despiertan para cantársela. Lisa se sorprende y abraza a su hermano, diciendo que le ha dado el mejor regalo de su vida. Es entonces que se revela la verdad. El hombre extraño realmente es Leon Kompansky, quien es originario de Nueva Jersey. Él cuenta que toda su vida fue irritable y esto alejaba a las personas, hasta que empezó a imitar a Michael Jackson y comenzó a ayudar a las personas y hacer cosas buenas. Después de confesar todo, Leon se va de la casa de la familia Simpson, comenzando así otra vez su camino. Ahora bien, este episodio se estrenó en septiembre de 1991, convirtiéndose en uno de los capítulos más recordados de toda la historia. Pero a partir de ese momento, una duda empezó a circular entre todos los fans de Los Simpsons, y esa era si realmente Michael Jackson había participado en ese episodio, ya que el personaje de Leon hablaba y cantaba al igual que Michael Jackson. Y es que, en esa época, Los Simpsons era la serie animada más popular de la televisión. Pero podría ser posible que el rey del pop hubiera aceptado salir en la serie, y si era así, ¿por qué no aparecía su nombre en los créditos? Y en cambio, aparecía el nombre de otra persona, un tal John J. Smith. El tiempo fue pasando y el extraño capítulo se volvió una leyenda. Fue hasta años después de que se supo la increíble historia detrás de este episodio, y esa era que Michael Jackson se había participado en ese capítulo. Todo había comenzado cuando, antes de crearse la tercera temporada de Los Simpsons, los guionistas recibieron una increíble noticia. Esa era que Michael Jackson había aceptado participar en la serie. La razón, porque Michael era un gran fan de Los Simpsons. Obviamente, los creadores de la serie no querían dejar pasar esa increíble oportunidad. Es por eso que decidieron crear un capítulo especial solo para él. Fue así que crearon el guión y lo hicieron girar en torno a Michael. Cuando lo tuvieron listo, se comunicaron con los representantes de Michael. Ellos revisaron el trabajo y lo aceptaron. Fue entonces que se les pidió a los guionistas y actores de voz que se presentaran en un lugar para poder ver a fondo el guión. Obviamente, los integrantes del programa aceptaron. Todos llegaron temprano, excepto Den Castelaneda, el cual es el actor que le da vida a Homero en inglés. Y es que Den se perdió antes de llegar a la dirección exacta. Fue entonces que pasó algo muy extraño. A la hora marcada, apareció en la habitación el mismísimo Michael Jackson, para repasar el guión y revisarlo. Pero al ver que Den no llegaba y el equipo estaba incompleto, decidió sentarse con todos y quedarse en silencio. Según testimonios de los presentes en esa reunión, en esas situaciones, cuando alguien se retrasa, normalmente se rompe el hielo con alguna conversación. Pero Michael no lo hizo. Se sentó a esperar en completo silencio a la llegada de Den. Algo que para todos fue bastante incómodo y hasta un poco aterrador. Parecía que Michael no quería o no sabía ser amigos. Pasó el tiempo y por fin. Llegó Den y el ensayo comenzó. El grupo se volvería a reunir días después en los estudios de la Fox. La segunda lectura del guión transcurriría con normalidad. Pero entonces volvió a suceder algo extraño. Ya que cuando por fin a Michael le tocaba cantar una parte, en lugar de interpretar la canción, Michael se sentó para atrás de la silla. Y entonces miró un hombre. Y este comenzó a cantar imitándolo a él. Ningún actor de voz de los Simpsons entendía que ocurría. Pero aún así siguieron ensayando como si nada hubiera pasado. Fue hasta finalizar la prueba y que Michael y su equipo se hubieran ido de los estudios cuando se les comentó a los actores que Michael sí participaría en la serie y que él haría la voz del personaje. Pero que por los contratos que tenía con la disquera, él no podía cantar. Ya que aunque sonara extraño, su voz cuando cantaba no le pertenecía a él, sino que le pertenecía a su disquera Sony. Es por tal razón que Michael había buscado el mismo a un imitador, el cual pudiera cantar en los Simpsons. Algo que él tenía tristemente prohibido. Pero esa no era la única condición. También la serie tenía prohibido que el nombre de Michael Jackson apareciera en los créditos. Es por eso que en vez de su nombre real, se escribió un seudónimo, John J. Smith. Y es que tristemente Michael Jackson, por los contratos que había firmado, no era dueño de sí mismo. Ya que su voz, su imagen, y hasta su propio nombre, le pertenecían a otros. Y si los quería ocupar, debía pedir permiso. Ahora bien, no era la primera vez que un famoso aparecía en los Simpsons, y no mostraba su nombre en los créditos. Pero la situación con Michael Jackson fue tan complicada y extraña, que el programa decidió que Michael fuera el último caso. Y es así que a partir de ahí, si un famoso quería aparecer en los Simpsons, en los créditos, debía presentarse con su nombre real. Fue así que por fin, después de muchas dificultades, en septiembre de 1991, se estrenó el capítulo Papá está loco de los Simpsons, con más de 12.8 millones de hogares estadounidenses viéndolo, convirtiéndose así en uno de los programas más vistos de la historia en los Estados Unidos. Y comenzando también la leyenda de si Michael Jackson había participado o no en el episodio. Nadie quiso responder en ese momento si era o no Michael Jackson, pero dos meses después, el cantante presentaría su nuevo video, llamado Black or White, donde durante unos segundos, se podía ver a Homero y a Bart. Para muchos, esa fue la contestación de Michael, aceptando que sí, él había participado en el episodio. Años después, se supo el resto de la historia. Michael Jackson había compuesto y grabado la canción Lisa es tu cumpleaños, esto en 1991, y su disquera Sony la había guardado en el archivo y le había prohibido a Michael cantarla en los Simpsons. Ya en 2001, la disquera se planteó meter la canción en un disco reeditado, pero finalmente descartó dicha idea. Es así que la canción, que fue el regalo de cumpleaños de Bart para Lisa Simpson, interpretado por el mismo Michael Jackson, existe y se encuentra guardada en algún archivo de la disquera Sony, pero tal vez nunca nadie la podrá escuchar, convirtiéndose así este caso en otro capítulo más de la triste vida real de Michael Jackson, el cual era apodado El Rey, y aún así ni siquiera su voz le pertenecía. Gracias. 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 Gracias.